Por otra parte ya se nos acerca también la feria estatal, Reynosa va a participar. Nos están dando un día personal de información, yo tengo una reunión que expresamente los Reynosa para el Instituto de Educación del Estado viene a realizar a la ciudad de Reynosa y nos están dando la información, se realiza lo que acabo de escuchar del 9 al 18 de noviembre y Reynosa va a participar en el foro y otros municipios que están aquí convocados va a ser por sectores, todo el estado de Tamaulipas estará participando pero en el sector norte pues hoy está van a determinar los que levantemos las manos comienzan a pichocolatados en caso de que no estamos conformados a participar en la feria de Tamaulipas Yo creo que es una buena estrategia que están haciendo el día de hoy porque se estaba haciendo por regiones ya que el año pasado el gobernador casi terminó a las 3 de la mañana de visitar todos los estados Así es, es algo que nos estaban explicando ahorita precisamente con los demás regiones para tener la oportunidad de cada región de dar a conocer lo que tenemos lo que ofrecemos prácticamente en gastronomía, en atelería, en servicios y la mecánica sea más sencilla Muchas gracias